Hola, les voy a enseñar un blog en BloxFruit y es como el mosquete refinado. Acá vienen los artículos y luego equipan el mosquete refinado. Luego lo equipan, así lo tienen que tener, así. Luego viene el terminador, lo desequipan y va a quedar de esta forma. Y se puede utilizar como fruta, por este caso yo tengo la viola. Puedo usar ataques, esto, boom. Y también puede golpear. Y también cuando las equipas, sí, o sea, vamos a poner el caso. También se puede con espada. Se puede acá, duke, boom, y ahí está. Pero con ataque es así. Es así, no se puede con ataque cuerpo a cuerpo. Ya lo intenté y le pido una de las tropas que vean que es cierto. Miren, a ver. Y... Ah. No, 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 no. Hasta ahorita me doy cuenta. Bueno, ya ven que hay que dar varias intentas, pero así no sé. Es bien. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Gracias por ver el video.